Que mi nena tan ingrata no me supo corresponder Es bonita, no lo niego, pero así me sabe querer Le pregunto a las estrellas, le pregunto que debo hacer Me contestan todas ellas, ten cuidado de esa mujer Yo ya me voy A la tierra donde he nacido Para ver si así la olvido O me muero de tanto amar Le pregunto a las estrellas, le pregunto que debo hacer Me contestan todas ellas, ten cuidado de esa mujer Yo ya me voy A la tierra donde he nacido Para ver si así la olvido O me muero de tanto amar No me muero de tanto amar No me muero de tanto amar